Lo primero, el imposible sound, y luego pues eso, visitar Almagro desde su Plaza Mayor hasta el Corral de Comedias de manera obligada, y ya pues todos los monumentos que tiene alrededor, Teatro Municipal, caminar por todas las calles del casco antiguo, y pues ir a como los bares más típicos de aquí, eso es obligado. La verdad es que estamos contentos con que poco a poco se vaya consolidando, al final cuando haces algo por hacer una aportación cultural y no piensas tanto en negocio, te ves reconfortado con que el evento se consolide, la gente te vaya preguntando, oye ya estáis preparando lo del año que viene y tal, y con eso ya pues es una cosa que te llena, y eso indica que efectivamente pues hay un cierto crecimiento, porque no crecer significa quedarte atrás. Bueno, yo creo que sí, la gente ha disfrutado de un festival sin aglomeraciones, donde podías ver tranquilamente a los grupos, tomarte una cerveza fresquita sin hacer colas, eso al final la gente lo valora, hay muchos festivales en España cada vez más, y es verdad que eso pues a la gente le da mucha importancia, y luego también pues tratamos de hacer carteles bastante valientes, en el sentido de que no son los típicos grupos que suelen tocar en los festivales que hay alrededor. Conseguir que la gente vea los conciertos de manera cómoda, sin aglomeraciones, y conciertos completos, al final también tener eventos más limitados en número de grupos, lo hacemos para que la gente que le guste uno de los grupos que vayan a venir, para su entrada y vaya a ver un concierto de esa banda que me gusta, los 50 minutos de prisa y corriendo, porque me tengo que ir a ver al escenario que está, a hacer puñetas dentro del festival, y al final cuando te das cuenta que vas a tu casa reventado, no habéis tenido ningún concierto. Realmente cuando acaba el último, tanto por autocrítica como por perspectiva de futuro, pues no paras de pensar en el siguiente, pero realmente es una cosa que yo creo que está constantemente en la cabeza de los tres, y siempre estás pensando en qué mejorar o qué hacer. Lo hicimos un poco por probar, el silo es un sitio muy chulo, una flor reducida, pero sí que es cierto que tiene unas limitaciones a nivel técnico, que creíamos o que creemos que se solventa en la Plaza de Toros, a nivel de sonido, que al final cuando uno va a ver un concierto fundamentalmente es eso. Sí que es cierto que la Plaza de Toros, al ser un espacio más grande, dependiendo de la gente que metas, puede parecer un poco más vacío y tal, pero bueno, yo creo que al final el balance es positivo, tanto a nivel organizativo, comodidad y sobre todo eso, a nivel técnico sí que creemos que hemos dado un paso. Al final también la Plaza de Toros no deja de ser otro monumento de aquí a Almagro, yo creo que tiene hace 170 años o algo así, y también es poner un poco en valor otro espacio público que tenemos aquí en Almagro, en el cual poder crear cultura. A mí me apetece mucho, por ejemplo, ver a La Paloma, que es un grupo emergente, que creo que lo que va a pasar de 2024 hasta el imposible, con esa gira van a crecer mucho y van a tener una repercusión muy importante. En la Habitación Roja, 30 años de carrera, Anibisuit con una banda espectacular, también en la Habitación Roja con un nuevo disco, Anibisuit también va a traer cosas nuevas, Hermana Morfina, una banda súper veterana de nuestra escena, que también va a venir con discos con trabajo nuevo, no sé, cada uno en su estilo me aprecio hacer verlos a todos. El demonio le invita a una noche a beber. ¡Oh, yeah!